Bienvenido mi gente hermosa a este nuevo video. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Hoy les traemos otro video muy diferente a los que les hemos compartido. Ya que ustedes nos los pidieron este video, gracias a Dios. Hoy se nos dio la oportunidad que nos hayan regalado comida. Así es que los vamos a estar dejando con este video. Como ustedes saben, cada vez que nos regalan o recolectamos comida, siempre lo compartimos. Y hoy gracias a Dios tuvimos esa oportunidad de que nos regalaran comida. Esperando que sea de su agrado, ya que ustedes nos los han estado pidiendo mucho. Muchas gracias a todos. Vámonos con el video. Espérate. ¿Qué hay aquí? Oh, mira chocomil. Chocomil. Oh, eso es tan bueno para los niños, ¿no? ¿Chocolate o? ¿Chocolate? ¿Para bebé o para grande? Para grande y chico, yo creo. Súbelo más en el carro aquí. Súbelo, mira. Súbelo ahí, acomodenlo bien, así. Eso, así, mételo. Pues aquí, mi gente, miren, nos encontramos muchos de estos y vamos a llevar varios para también ir a repartirlos. A ver, pásame. ¡Carré! Agarra para llamar, para allá hay más. Miren, este, ahorita les voy a ayudar y les voy a mostrar por aquí. Aquí hay más, este, lechuga y yogur. Nos vamos a llevar también paquete de yogur, miren. Hay varios, vean. Es que aquí ahorita los voy a dejar. Vamos a hacer algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya llenamos de carro, aunque sea, un poquito de cosas. Cada cosa. Así que vamos allá a repartirlos ahorita. vamos a echar la lechura hay unas que están malitas y otras están buenas pero miren están revueltas están buenas pero las que no están buenas también nos sirven para, ustedes ya saben para los pollos y los vamos a llevar porque aquí nadie lo quiere nomás están escupiendo los vamos a llevar a estas cajas entre la otra parte yo creo que ya no hay nada ¿verdad? no, y eran muchas cosas ¿verdad? no, y eran muchas cosas ¿verdad? pues ya es todo mi gente, ahorita les voy a mostrar la calle del lugar aquí es una segunda, por ahí está la segunda y todo, creo que semanal regalan es lo que me dijeron pero no se sabe que día solamente es de repente que empiezan a regalar yo no me di cuenta, fui a traer mis hijos fui a hacer unas compras y pasé por acá y ya vi que estaban regalando comida pero ya habían terminado de regalarlo así es que ahorita les voy a mostrar la calle para todos los que me han preguntado aquí es en el estado de Alabama en Montgomery miren por ahí está la calle ahorita les voy a acercar para que ustedes vean la calle que está esquinita, en la esquina está miren así se llama la calle Boise algo así Boise Strui y la otra calle ahí así anótenlo y pongan su maca si se encuentran en este estado el área es 36 107 miren la señora también lleva bastante bastante que ya no le cabe en el carro muchísima cebolla lleva y yo no alcancé a agarrar cebolla miren lleva ahí su caja llena de cebolla blanca yo no alcancé a agarrar cebolla pero con lo que ya rescaté es más que suficiente y la compañera llegó tarde oh ahí dejaron todavía eso ahí lo dejaron todavía mira pues si sí sí me lo llevo sí sí llévate eso aquí llegó la compañera llegó tarde y se le fumió el canto ahí llevo varios paquetes ves que esos son buenos lo revuelven con leche de leche ok aquí agarra ahorita te doy más mira esos panes también están ricos y lo tuesta uno en el horno lo tuesta uno y está rico en el comando ajá o también ajá también allí agarra nomás agarré esto ¿cuándo? septiembre no que ya ni me acuerdo no todavía falta yo estoy adelantado mira nomás agarré esto de esta caja ajá nomás agarré esta caja y el yogur agarré varios y este ahí no sé cuándo es cajita de esas que eres agárrala pues agárrala de por si lo voy a repartir yo le dije a mi hija ¿es la mar? es la mar ay que lo sorpresa sí ahorita regresa ayúdale ayúdale a llevar uno yo llevo uno ajálale por este lado yo déjalo lo bueno que me alcanzaste porque si no no te miraba y no te daba nada alguien que me le jale aquí a la punta oh mami ayúdale ay alzáselo nomás ay dios sí házselo ahí eso ahí no la auto y yo para que lo le jale porque no oye pues no me he dicho nada que es lo que pasa si se me voy yo no no ¿estás segura que puedes? dice que sí sí puede bueno ay pues se acabó todo oye está bien pesado ¿cuántos tiene? chihuandas trae no es que sí y estas leches son caras en la Walmart si tú te das cuenta esta es la escuela es cara ya las otras ahorita lo voy a repartir en que sea una caja cada persona ahorita no es que es como no sería es fácil ajá pero no tengo ni chivas es que estás igual que yo fui a comprar no pero lo que pasa es que yo compré este yo fui a comprar las leitas chocomil chocomil casitas café ajá si los abajo allá no me duran todos Sí pues, todos se comen, igual ahí en la casa, esos de chocomil, a mi hija le encantan, el problema que como van en refri, yo verdad que se van, oh yogur verdad, de veras se me olvidó el yogur, pues mire ya se fueron todos, se acabaron las cosas aquí, pues yo de pura casualidad pasé y encontré, como les digo, cada vez que yo paso por aquí y se encuentro, pues yo comparto con la gente, ahorita ya pude grabarles un poco, a ver ya, ahí está, dale tres, ahí está, ya de aquella, le voy a repartir a aquellos también, no sé, pero yo fui a comprar y pasé aquí y ya mire otra vez, pues mi gente como vieron, gracias a Dios, todo lo que recogimos, y ahorita lo que vamos a hacer es ir a repartirlo, pues fíjense que aquí ahorita donde estoy me queda cerca unos departamentos aquí cerca y yo creo que voy a ir en esos departamentos, porque hay otros departamentos están muy retirados, están como media hora, así es que yo voy a repartirlo aquí cerca, a ver si este, mira están llegando más gente, están llegando más gente a traer cosas, pero como ya no encontraron, si no, aquí los regalamos, verdad, como ven, aquí los vamos a regalar mejor, porque ellos también vinieron y ya no hallaron más, así que ahorita les vamos a decir que si quieren algo de ahí, porque nosotros no vamos a comer todo, oiga, ustedes ya agarraron comida hace rato, no, pues si quieren yo agarré varios, igual para regalarlos, porque yo no me, ya le di a ella, si usted lo quiere, pero solamente son puras leche, leche y yogur, yo, o sea, me llevo de a montón y ya lo reparto, allá a veces la gente que ya no alcanzó, miren, esas son las leches, miren, esa es una leche, leche así como para los niños, y este es pan, este es pan, así como para tosarlo, ve, y ese es yogur, solamente, no, como que lo voy a vender, lo voy a regalar, oh, agarre dos paquetitos de esa, porque yo también le hago lleno y lo regalo también, porque, o sea, a veces es mucho que es como usted que no alcanzó a agarrar, y yo nada más pasé, pues también alcancé a agarrar nomás eso, ajá, si, ahí agárrala, ahí están los yogures, y esos chocolates, los niños les enganda mucho eso, y es que pasamos hace rato, pero no había, no se veía nada, pues yo no, yo nada más pasé, ya mire que ya no había nadie, me emparqué rápido, agarra lo que pude, ajá, agárrese un paquete, y hay que se quede uno para mí, árale pues, que le dé a alguien, árale pues, que le dé a alguien, pues mi gente, discúlpenme que, ahí por ahí, les dejé creo que, un video donde no estaba grabándole, la señora me estaba grabando yo, por atender, estaba grabándolos, y me fui con el celular, sin, sin darme cuenta que me estaba grabando yo, pensé que estaba grabando a la señora, pero por aquí cerquita están unos departamentos, así es que ahorita vamos a ir a regalarlo, a las personas que no alcanzaron venir, y así es que acompáñenme, a ver a cuantas personas, le vamos a regalar, vamos a tratar de regalarle una caja, a cada persona, y ahí como se dieron cuenta, ya hay dos personas, llegaron tarde, y les compartimos también, para que este, también ellos lo puedan consumir, porque si es mucho, yo cada vez que vengo y agarro, lleno el carro, lo que quepe, y lo reparto a las personas, muchos me han dejado su comentario, cuando hice una vez estos videos, de que también, esa ocasión, nos regalaron mucho, y lo repartí, y me dijeron muchos, en sus comentarios, que yo me quedé con todo, que creo que se me estaba pudriendo en la casa, pero no mi gente, porque, como yo voy a agarrar algo, y tenerlo en la casa, para que se pudra, mejor no me meto a agarrarlo, así es que, aquí vamos a ver, mira aquí abajo un señor, le voy a decir, a ver si quiere algo ahorita, que estamos aquí, nos vamos a meter por este lugar, les voy a mostrar, miren aquí van estos señores, a ver si quieren, con mi hijo, también, 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 ya ve que ese negro, lo ven caro también, a la guapa, ya sabe como leche, pero de chocolate, no sé si ustedes, comien de este pan, y eso nomás lo tosan, bueno, lo doran, en el comar, o lo sé, llévese dos, yogur, a ver si son yogures, son yogures, son yogures, ok, es todo lo que me dieron, ya es, aquello ya es, que les vaya, gracias, gracias, me recuerdo el banal, de mi, ay, 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 Bueno, este, personas de la iglesia que ya no necesitaban sus cosas o algo así, las vinieron a vender aquí. ¿Oh, sí? ¿Vendían las cosas entonces? Acá, las vendieron. ¿Qué era? Como no, este, un niño de la iglesia vende como fabricas y todo eso. Ajá. Entonces, el venía a hacer cosas, a algunos, a algunos. Aquellos toman pura cerveza. Queremos mujeres, pero no hay mujeres aquí. No hay mujeres, mi gente. Aquí vamos a dar vuelta, creo. Oh, hasta allá están unas niñas. Vamos a pararnos aquí, a ver si estos quieren. Vamos a decirle a los niños. Oh, fric. Pobre. Pobre. Mira, esta leche. Sí, es regalado. ¿Estás? Aquí están yogures. ¿Quieren de este pan? ¿Pan de ahora? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás descountada? ¿Qué es el yogur? ¿Qué es el yogur? ¿Qué es el yogur? ¿Esta leche en la caja? ¿Qué es el yogur? 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 ¿De aquí no se puede? Sí, aquí se puede. Vamos a dar vueltas. Oh, vueltas. Vuelta, señora, vueltas. Pregúntale a ella dónde vive. No será que vive por aquí. Que lo lleven a su mamá. Para no ir allá. Para no ir allá. ¿Viven juntas o aparte? Ah, entonces le voy a dar otro a ella. Ya le dimos a los niños porque ellos solo son los que andan afuera y la mamá están adentro. Ella y su mamá están adentro, dice, y nosotros se fueron a trabajar. Así es que pues ya nomás nos quedan tres cajitas. Yo creo que ahí vamos a repartirle a la vecina. Ahorita les voy a mostrar para que vean. Y aquí nomás se repartió todo. Voy a enseñar que nomás nos quedan tres cajitas de esta. Así es que me voy a quedar yo con una y mis vecinas les voy a dar uno cada quien. Y estos panes. Miren estos panes. Esos que nos quedaron varios pero también lo vamos a repartir con la vecina de a un lado. Y ya nomás nos quedaron dos cajitas de yogures. Aquí están. Solo nos quedan estas dos de yogures. Estas nos van a quedar para nosotros. Y pues este es todo lo que nos quedó. Así es que gracias a Dios ya lo regalado todo el mundo quiere. Así es que ya aquí repartimos y nomás les muestro lo que nos quedó. Y en otro lugar que regalamos también. Son dos personas más que no les pudimos grabar. Pero los que les grabamos ya se los mostramos ahí. Miren mi gente. Ahorita que voy a salir aquí. Los niños ya están comiendo el yogur. Ahorita les voy a mostrar. Es que aquí está muy reducido. Vamos. Acércala. Ya casi me pego ahí. Ellos ya están comiendo este. Los yogures. Y eso es bonito. Ahí mi sobrinita ya viene comiendo yogur. Como andábamos haciendo el mandado. Y pues nos tocó ver esto. Y ya hay que aprovechar cuando se está regalando. Y pues ya repartimos ahorita. Hay dos personas que no le grabamos. Pero los que les grabamos aquí ya se los mostramos. Así es que vámonos. Ya lo que les mostré lo voy a compartir con mis vecinas ahí a un lado. Así que muchísimas gracias. Por ahí va abajo. Les voy a dejar la dirección de donde está el lugar. Ahí les mostré también en el video el nombre de la calle. Pero se los voy a estar dejando ahí abajo de los comentarios. Así es que muchas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios lo permite. Y aquí les voy a estar compartiendo estos videos. Cada vez que ahí estén regalando comida. A veces no me doy cuenta. Por eso es que a veces no les subo estos contenidos. Pero muchas gracias.